Estos jóvenes jinetes, futuro de la tradición, ¿no? ¿Es que es futuro? Presente. Sí, sigue dando, sigue dando, creo yo, en el tiempo. Sí, señor, sí, señor. Jóvenes jinetes, vuelta de honor, entonces. Van tres, vuelta de honor. Agustín Miravalles, Juan Cano y Luis García. Palen, ¿qué número tres, eh? Ahí vemos. Estamos con Santiago País. Santiago País. No lo quiere cortar. Vamos, País. Tóquenle al jinete, trompillero, maragato. Ay, ay, ay. Creo que... Bueno, es buena. Creo que sumó, creo que sumó. Fue linda, eh. Es buena, eh. Libertad, San José. Novena genetía en la categoría. ¿Cómo la viste? La vi bien, la vi bien en la vuelta. La llevo poderosísima. Y en la vuelta que es muy difícil de andar. Vamos a ver qué dicen los jurados. Pero vamos a ver. Vamos a ver siempre en la vuelta, va a ver. Mire cómo está ahí. Mire cómo se queda ahí en la vuelta. Bueno, siempre en la vuelta, eh. Qué linda imagen, eh. Qué linda toma. Barbaridad, barbaridad. Los planes, una locura, eh.